La ayuda humanitaria venezolana para afectados del Líbano llegó a Damasco. Esto ha sido una iniciativa que usted anunció, por cierto, que ha sido parte de la diplomacia bolivariana de paz, pero además de la solidaridad del pueblo venezolano y del gobierno bolivariano con los pueblos del mundo versus la guerra que hacen países como, o estados como Israel, que ahora mismo pretende expandir este conflicto y esta guerra más allá de Palestina. Ha enviado a Venezuela ayuda humanitaria. La solidaridad no solamente debe expresarse a través de las expresiones políticas, diplomáticas. La solidaridad también tiene que ser humana, física. Y nosotros acabamos de enviar la primera ayuda humanitaria al pueblo del Líbano, nuestros hermanos del Líbano, que ha sido muy bien recibida. Aquí está el canciller, nos podría contar que además de la ayuda humanitaria llevada en aviones de conviasa, a pesar de que nos robaron, secuestraron, los argentinos, mi ley y compañía nos robó el superavión que teníamos de carga. En esta oportunidad llevamos 14 toneladas. En ese avión no hubiéramos podido llevar 50, 60 toneladas de ayuda humanitaria. Pero a pesar de eso, nada nos detiene. No sé, el canciller pudiera hacernos un comentario, porque además en el avión se regresaron un grupo de árabes venezolanos, venezolanos árabes. Por favor, Iván. Sí, presidente, esta ayuda humanitaria que se envió al Líbano es muy importante, sobre todo porque, hay que decirlo, ha sido la contribución tanto del Estado venezolano, del gobierno bolivariano, pero también ha sido un aporte de la comunidad siria y libanesa en Venezuela, que se organizó voluntariamente, y sus trabajadores, sus empresarios, sus ciudadanos que viven en Venezuela, bueno, hicieron importantes aportes. Estamos hablando de medicinas, alimentos, frazadas, colchones, muchos de los insumos que está necesitando efectivamente ese pueblo que está siendo víctima de un genocidio, ese pueblo que está siendo víctima de una política de exterminio por parte del Estado de Israel. Es una operación, repito, que hemos hecho en coordinación con las embajadas del Líbano, con la embajada siria, con las comunidades árabes y persas en Venezuela, que, bueno, la hicimos a través del vuelo de Conviasa, gracias a las capacidades operativas y técnicas de Conviasa, y felizmente llegó allí para atender comunidades directamente que están de refugiados y de desplazados del Líbano en Siria. Estamos siguiendo bajo su instrucción, con nuevos acopios, con nueva asistencia, y ya trajimos un primer grupo de venezolanos que estaban en Siria, perdón, en el Líbano, que vinieron a través de Siria y los pudimos rescatar, vinieron en el vuelo de Conviasa, algunos de ellos asistidos por nosotros. Llegaron hoy, ¿verdad? Llegaron hoy en la mañana, hoy en la mañana llegaron, son 44 venezolanos, hay una comunidad muy grande ya, estamos haciendo las gestiones, porque los bombardeos han cerrado prácticamente el aeropuerto, han cerrado la política de exterminio de Israel, ha hecho que se cierren todas las vías de comunicación hacia los aeropuertos, es una política criminal, pero tenemos registrados unos cuantos venezolanos que estamos haciendo las gestiones para poder traerlos lo más pronto posible. Sin embargo, ahí están siendo atendidos, y nosotros, bueno, según las instrucciones que usted nos ha dado, y que usted lo compartió con la propia comunidad siria y libanesa en Venezuela, bueno, vamos a seguir trabajando en función de darle la mayor atención, no sólo desde el punto de vista material, como lo hemos hecho ahora con medicina, alimentos, sino también el apoyo decidido político, el apoyo diplomático, denunciando el genocidio, condenando el genocidio, que es la única vía para que esta agresión se detenga de inmediato, y estos pueblos retornen a la tranquilidad. Da mucho dolor, canciller, a la Antonieta, ver las imágenes. Ayer era domingo, y estábamos, Sil y yo, viendo una película, ahí en la televisión, y de repente, comenzó a llegar por redes sociales las imágenes de un campamento, de una escuela y un hospital, en Beirú, simultánea, a la misma hora, de las imágenes de un campamento de refugiados, en Palestina, bombas incendiarias, y quemaron niños, niñas, dicen de Tanjao, que está atacando a terroristas, un niño, una niña que estaba durmiendo, ella en su casa, perdón, en el refugio, unos enfermos que estaban hospitalizados, quedaron quemados, calcinados, ¿qué es esto?, ¿cómo se llama?, esto no es una guerra, porque todavía hay portales y medios de comunicación internacionales, que insisten en decir, la guerra entre Israel y Hamas, la guerra entre Israel y Hezbollah, no, es una guerra de exterminio, de Netanyahu contra el pueblo de Palestina, de Netanyahu contra el pueblo árabe del Líbano, no es una guerra, es un genocidio, que ya se dio, lo vimos en vivo y directo, por las redes sociales, lo vimos, contra Palestina, ahora lo estamos viendo todos los días, a toda hora, contra Beirut, contra el sur del Líbano, y todavía tiene, lo que pudiéramos decir en lenguaje venezolano, las agallas, Netanyahu, agallas de poder, que le da órdenes al secretario general de la ONU, le da órdenes a la ONU de retirar a las tropas de paz, que están en el sur del Líbano, por una resolución legal del Consejo de Seguridad de la ONU, hay tropas de paz, él las bombardeó, hay heridos entre las tropas de paz, cascos azules se llaman, y él sale en televisión dando órdenes, el secretario general de la ONU, retire las tropas de ahí, pero que se cree, yo le comentaba al canciller anoche, ni Hitler se atrevió a darle órdenes a lo que existía, que era la sociedad de naciones entonces, ni Hitler se atrevió a lo que el monstruo Netanyahu, monstruo creación del imperio gringo y de occidente, es un monstruo, el monstruo de la Unión Europea, se llama Netanyahu, el monstruo del imperio gringo, con un genocidio en vivo y directo por aquí, es increíble, muy doloroso, y nosotros de Venezuela hacemos todo, lo que es posible, y lo imposible también, para que la solidaridad se exprese en términos concretos, toda la solidaridad con el pueblo árabe, de Palestina, del Líbano, de Siria, y con los pueblos musulmanes del mundo.